En este momento tengo mucho miedo Debo hablar del miedo y entonces pues Mi mano está tremblando, mi corazón lo tengo aquí Y eso pasa cuando tenemos miedo Ahora, yo hace un tiempo Hace un tiempo hice una conferencia Reducir tus miedos de la próspera y abundante en vía Pero pensé, bueno voy a repetir un poquito las cosas Quiero hacer algo diferente Entonces hice este tipo de conferencia Pero por el bet, digo Hacémoslo un poquito diferente Entonces cambié esta De reducir A eliminar tus miedos Te hará más feliz Esta cosa aquí Estoy perdido Pero aquí me está pasando veloz Listo Ok La cambié con eliminar tus miedos Te hará libre y feliz ¿Usted qué haría si yo le podría enseñar algo Que podría eliminar sus miedos? ¿Le interesa? ¿Por qué? Porque todos tenemos miedos Todos En este momento yo estoy asustadísimo Se nota, ¿no? Entonces ¿Cómo vamos a hacer con esto? Ahora Una cosa es hablar de los miedos en general Como emprendedores Yo tengo miedo de esto Yo tengo Pero una cosa es Eliminar los miedos Y eso lo podemos hacer solamente a nivel espiritual Entonces Como espiritual Vamos a ver Son las pautas Que son Que funcionan No he dicho que son simples De hacer Pero funcionan al 100% Vamos a ver No, mejor dicho Ok Aquí tenemos gallinas Halcón Gallos Y águilas ¿Cuáles se identifican ustedes? Todo el mundo águilas ¿No? ¿Y por qué? Pues En cualquier parte voy Siempre todo el mundo se identifica con águilas Somos todos Berracos Somos todos líderes Somos todos capaces Todos podemos hacer cualquier tipo de cosa Pero El hecho es Que el mundo no es lleno de águilas Vemos que es completamente diferente Entonces ¿Cuáles son las características compartidas De la naturaleza De los seres humanos? Comer Dormir Procrear Esta es la más porno que me encontré Y Tener miedo Ahora El hecho de tener miedo Hoy vamos a hablar del miedo Aquí tenemos un perrito con un niño Vamos a ver Hay una mente individual Y nosotros encontramos La intuición El intelecto Y el instinto Todos nosotros somos Instintivos También Entonces Esa es una cosa que nosotros compartimos con los animales Ok El instinto Esto es de donde nacemos Esto es Una meba Tiene instinto Y este instinto Es el impulso Que lo hace a vivir No Va bien Debo mirar aquí Ok Y que yo tenía la de aquí No me quería voltear Ok Aquí tenemos un cachorrito Tenemos un niño Tenemos un ternero Y un cocodrilo ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los primeros dos Son completamente inútiles Porque a nivel A nivel instintivo A nivel intelectual No tienen nada Pero Esto aquí ya sabe Que es el miedo Y esto aquí Definitivamente Sabe ya todo Porque la mamá Se va Inmediatamente Después que nace Si no se lo va a comer Ahora ¿Nacemos con el miedo O es adquirido? ¿Usted qué piensa? ¿Nacemos? Ok Sí Nacemos con el miedo Pero no está completamente activado ¿Cuándo es que se activa? Tú mira estos niños Están jugando con serpientes Que es una cosa terrible Y ellos ni siquiera saben ¿Qué hace un niño cuando es chiquito? Busca la serpiente Pues se pone todo en la boca ¿Sí o no? Ahora Esto es Que no tiene miedo ¿Me puede apagar las luces Que se ven aquí? Gracias Mira estos niños Están mirándose al espejo ¿Se están reconociendo Como ellos o no? ¿Sí? No Todavía no Todavía no se reconocen Están Están mirando Son Sorprendidos Dici ¿Qué es eso? ¿Es un amiguito o no? Ahora Después de un tiempo Llega un amigo Que es el señor ego Ahora Cuando empieza el ego Ya el niño Se sabe reconocer Ya sabe quién es Yo soy él Yo soy eso Y el ego Es muy importante En ese sentido ¿Por qué? Porque nos da El sentimiento De individualidad Somos individuos Somos fuertes Somos capaces A esta edad Ya Esta niña No solamente sabe Que es ella También sabe Que es linda Y la señora Dice ¿Quién soy yo? Pues ya No es que está Mirando Como Comigo Ya está mirando La parte del ser Aquí empieza algo ¿Usted ha notado Cuando está un niño Que va a visitar Otros niños Que se apropia De los juguetes? ¿Sí? Entonces eso es ¿Qué? Mi Mi juguete Está peleando Por él Entonces Mi juguete Mi mujer Mi carro Mi zapato Mis amigos Mi país Mi todo Mi Mi Eso es ¿Qué? Mi ego Pero además Que eso Me estoy Empezando A acumular Cosas Y yo quiero Cosas Todo el tiempo Y me empoderé De ella Una de las características Mentales De controlar Querer controlar Las cosas ¿Sí o no Que somos todos así? Tú tienes una cosa Ya es mía ¿Ok? Ni siquiera Hablar de la pareja Pero estamos hablando De cualquier cosa El hecho de controlar Ahora En el momento Que nosotros No podemos controlar Eso Ya empieza El choque ¿Ok? Empiezan ¿Cómo se llama? Todos los problemas humanos Empiezan de allá Ahora El mundo es hermoso Espectacular El mundo es muy atractivo Lleno de colores Entonces Nosotros queremos Este mundo Lo queremos Controlar Además Y Nos apegamos Nos apegamos A las mascotas A nuestra pareja A nuestros hijos A nuestra familia Justamente Nos apegamos Pero Aquí no estamos hablando De amor Estamos hablando De apego El apego Es otra cosa Es mío No es que yo estoy amando Es mi pareja Mis hijos Mi mamá Entre dos hermanos Dizile a mi mamá Mi mamá Es también Su mamá Pero es mi mamá ¿Ok? Entonces Esta cosa aquí Del apego Es muy importante Aquí tenemos Un El apego Puede ser también A nivel espiritual Aquí tenemos San Francisco San Francisco Era un gran ser Tenía aquí La auréola Como ustedes notaron Muy bien Ahora ¿Quién es un santo? ¿Quién es un gran santo? El santo es Esa entidad O esa persona Que no sabe Que es santo Del momento Que sabe Que es santo Ya no es santo ¿Ok? Ya él Debe trascender Esa cosa Como decir La cosa normale Del ego Ahora A mí me han pasado Muchas cosas En vía Muchísimas cosas Pero una cosa Me pasó hace tres días Que me dio descrestado Nunca había logrado Esto en mi vida Me volvieron santo Me volvieron santo Y no solamente Me pusieron La auréola italiana Que vende más Esto Gracias a Jürgen Que nos enseña eso ¿Si o no? Entonces Yo gracias a Esteban Había que me hicieron santo No sabía que era santo Pero pues ahora Ya me contigo Ok Ahora Más tenemos ego Eso es ego ¿Va bien? Y más tenemos apego Más tenemos apego Y más miedo tenemos ¿Por qué? Más cosas yo tengo Y claramente Más tengo miedo De perderla Si yo tengo un computador Y si me lo roban O el celular O las cosas Eso es miedo La persona El gamine Que está abajo del puente ¿Qué miedo tiene? No tiene miedo O los miedos Que nosotros tenemos Ok Ahora Una de las cosas Muy importantes Es el aprender A servir Lo llamamos Como tip Una cosa Importante Es cuando tú Empiezas a servir Empiezas a tener Menos Miedo Ok Porque te olvides Ahora regresamos Después en esto Porque Jürgen estaba hablando De la educación Ahora Una cosa es La educación Pero la educación También nos hace libre No solamente corrupto Necesitamos entender Que está pasando En este mundo Entonces esta conferencia Es sobre un poquito Hacerle ver El mundo De una manera Un poquito diferente De como Se ve normalmente Porque Usted ha notado No solamente Dalla Uniforme Que yo soy Un bicho raro Siempre he sido Un bicho raro En mi vida Entonces Le voy a decir Cosas muy diferentes De los otros Conferencistas ¿Por qué? Porque los bichos raros Hacen cosas raras ¿Sí? Entonces Espera un momento Ahora Más tengo La parte del ser Más tengo La parte del ser Desarrollada Cuando hablo De ser aquí No estoy hablando Del ser próspero Del ser abundante Del ser eso Estoy hablando De la conciencia Estoy hablando De la nuestra parte espiritual Más profunda Y más importante Ahora Si tengo el ser La conciencia Al mando Significa que Yo estoy viviendo En la hora Y cuando yo vivo En la hora Mi mente Está En segunda Yo la uso Pero es simplemente Como una herramienta Como el carro parqueado Allá abajo ¿Ok? Entonces tengo Meno ego Y cuando tengo Meno ego Desarrollo ¿Qué? Más compasión Y más generosidad ¿Ok? Esta es la parte Además En el servir ¿Qué vemos? El servir No es un negocio El servir Es un dar Me han dicho ¿Qué es un negocio? Yo te doy esto Y tú me das el otro Ahora ¿Qué pasa? Que muchas veces Nosotros convencimos El servicio Con el negocio El servicio Es dar En un modo Disinteresado Por ejemplo Yo hago muchas conferencias Gratuitas La gente dice ¿Usted por qué regala eso? Pues es servicio Ok Si yo digo Conozco una persona El señor aquí El primero Digo Bueno ¿Usted quién es? Soy abogado Entonces empiezo a pensar Uy abogado Me sirve Entonces en ese momento Yo ya no lo veo Como un abogado No lo veo como una persona Lo veo como un abogado Ya no es un ser humano Es un abogado Incidentalmente Son también seres humanos Los abogados Ok Entonces ¿Qué pasa? Una cosa es el desapego ¿Cómo vamos a desapegar De eso Mío, mío, mío Esto es yo, yo, yo ¿Sí o no? Entonces Una cosa es Escuchar tu propia música Ahora ¿Qué es tu propia música? Tu propia música Es tu ser Lo que tú eres de verdad Yo escucho mi música Yo no quiero Puedo escuchar tu música Y lo paso a morir con tiempo Pero Mi música Está siempre en mi cabeza Yo no estoy luchando No estoy corriendo Por tu sueño Yo estoy soñando Por el mío Estoy luchando Por mi sueño Y eso es muy importante Además El hecho del desapego Que nos enseña Nos enseña que Pues ustedes pueden ser Muy queridos Muy lindos Todos Pero Al final de la cuenta Si yo soy desapegado A mí me resbala Totalmente Lo que ustedes piensan de mí ¿Por qué? Porque mi opinión Es más importante De la suya Ahora Si la opinión de ustedes Es más importante Yo tengo problemas Lo que pasa en el mundo ¿Por qué somos Tanto Tan infelices Muchas veces Porque nos Nos Fiamos En la opinión De los demás El desapego Es también enseñarles eso Aquí tenemos Una No se ve muy bien Pero es como Una lluvia Ahora Esto aquí es una cosa Muy importante A nivel espiritual El punto es entenderlo Ahora ¿Cuándo llueve? ¿Qué pasa cuando llueve? Todos nos muamos ¿Sí o no? Esa es Como una lluvia ¿Ah? Ahora ¿Qué es que no se moja? ¿Quién se pone Una sombrilla Encima? Entonces Esta sombrilla Es lo que es el ego Esta es Esta es lo que nosotros Chiamamos La gracia de Dios La gracia de la Conciencia suprema Chiamalo como quiera Puede ser lo mismo Entonces esta gracia Está empapando a todos Más tenemos ego Más tenemos problemas Y más A nosotros A nosotros A nosotros nos han dicho Nos han puesto En la cabeza Que Él es Allá lejos Y si Él es esto Y si nosotros somos eso Y si nosotros somos parte de eso Pero vamos a verlo de una otra manera Esta conferencia Esta conferencia es 30 minutos 35 ya Porque Anor se robó 5 Está bien Yo también Entonces ¿Qué voy a hacer? Que 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 La persona que Quiere saber más Me preguntan O vamos a hacer Conferencias También gratuitas Sobre eso Mucho más Ok Todo es amor Todos somos uno Si nosotros entendemos eso Ya la cosa cambia Todo es amor Todo Incluido nosotros Ahora uno dice ¿Cómo es posible que yo soy amor? El gamina ya Que me robó Con un cuchillo Es amor Pues yo eso No lo entiendo No lo entiendo El punto es Que el gamina Es todavía Una persona Que es Una forma Súper O muy Subdesarrollada En ese sentido Como esta letra Como este piso Como muchas cosas Pero todo viene de allá Ahora La otra cosa es Entregarse a ese amor Ahora Uno piensa Es muy fácil Yo me rodillo Me pongo así Pienso en Dios Dios mío Dame un emprendedor Mira que me estoy quebrando Ayúdame por favor Y si tú no me ayudas ¿Yo qué hago? Por favor Dios Eso es rezar No Eso no es Eso es pedir ¿Va bien? Ahora La entrega completa Es entregar Tu propia mente A Dios Que es la cosa Más compleja ¿Por qué? Debe entregar Tu yo Tu identidad A él Y eso es Muy muy difícil Pero Dicimos Esta es la parte fácil Aquí tenemos Una extrema Un monje Que se auto Inmola ¿Va bien? Pero es del Tíbet ¿Va bien? Que se auto Inmola Ahora El tipo ¿Qué hizo? Se puso A meditar Subió Su conciencia En el ser Se desconectó Del cuerpo Desconectó La mente De todos los sentidos Entonces No siente dolor Como un aur Y bam Se prendió Ya O lo prendieron Entonces Esta persona Si tú lo ves Inmóvil Y se está Autodestruyendo Pero No se está destruyendo Él El cuerpo Él no Él está allá Ok Ahora La segunda parte Es esta ¿Cómo vamos a servir En el mundo En el miedoso mundo De hoy Te saca el miedo Si o no Que el mundo Es miedoso Ok Además No porque estamos en Colombia El mundo es miedoso Por todas partes Entonces ¿Cómo vamos a hacer No sacamos el miedo? Aquí es Le digo estas cosas Con mucho Pero mucho respeto Ok Y que a veces Nosotros no sabemos las cosas Entonces yo simplemente Le muestro Es simplemente una ¿Cómo se llama? Para hacerlo pensar Ok No para enseñarle Lo hace pensar Y después usted Entra en internet Y se hace toda la búsqueda Y ve si tengo razón o no Entonces Más ser Más desapego Meno ego Meno miedo Entonces podemos tener Libertad Y felicidad Usted ve personas Que son muy Totalmente pobre Muy felices Y personas súper ricas Que tienen problemas Entonces no he dicho Que el dinero es eso Aún Es muy rico tenerlo Y bueno Ahora Tenemos Parece que tenemos Como dos mundos Aquí el mundo Una tierra Que la estamos destruyendo Esto aquí se ve sangre Pues aquí Y los ricos El 1% Están encima Ya por una luna Allá Ahora Sabemos que eso no es verdad Pero parece que está pasando eso Ahora Aquí estamos hablando De una casa común No estamos hablando De la casa de alguien Allá lejos Nosotros vivimos En este planeta Entonces El dicho es Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Se han creado Muchos muros ¿Sí? Esto aquí en Palestina Buscaron un pueblo Porque alguien Le había dicho Hace miles de años Le había prometido Que llamaron a Dios Lo pusieron Todos los palestinos Lo encerraron En un lugar ¿Va bien? Este chico Simplemente un día Se levantó Y dice A mí no me gustan Los negros ¿Qué vamos a hacer? Entró en un lugar Y matamos nueve Simplemente Porque estamos estudiando La Biblia Esto aquí Aquí es un grupo De gente Que cada cinco años Matan Doscientos cincuenta Trescientos mil Cabezas de ganado Cabeza literalmente Porque ya la cortan Con un machete Si o no Son trescientos mil Cabezas Cada cinco años A una diosa Eso es el mundo De hoy Aquí Usted que conoce Reconoce Naranjato No tiene conexión En este caso Pero Aquí tenemos Aquí tenemos La gente del Estado Islámico Que pues Esto aquí En una piscina Están haciendo Una prueba Para ver En cuánto tiempo Respiran Ok La mujer Con el burka Tenemos El cincuenta Dos por ciento De la población Mundial Que son mujeres Que son Explotadas Violadas Castradas Y usadas Ahora No le parece Que en el 2015 Deberíamos hacer Algo positivo Con eso Odeamos la cosa así Aquí estamos hablando Enfrente a muchas mujeres El punto es Que no lo Pues lo estamos Escuchando Pero pues Listo Sabemos que Estamos muy lejos Aquí en Colombia No, no somos con eso Vamos a ver Ni hablar de eso Si Ya Esas son cosas Que las sabemos Yo le quiero Le estoy poniendo Muchas fotos Por ese motivo Como Hacerlo pensar Esta niña Tuvo la suerte En este caso No tan simpática De nacer en musulmana Entonces Alcún hindú Le dijo Pues no me gusta Su carita linda Le tiró ácido Este chico A los 18 años En un pueblo De Burma Muy pobres Y Que pasó Que pues Llegó alguien Y dijo Venga Yo ofrezco trabajo Entonces El chico Dice Bueno Yo me voy con usted Se fue Y descubrió Que era un esclavo El chico Se pasó 22 años Como esclavo De alguien Esto aquí En Youtube Está el video Que de verdad Conmovedor La primera vez Que se encuentra Con su mamá Después de 22 años Hay 27 millones De esclavos En este momento En el 2005 ¿Se sabe eso? No ¿Por qué? Porque nosotros Estamos en otro cuento ¿Sí o no? No nos interesa mucho O simplemente No lo escuchamos El colombiano No nos cuenta Esas cosas Ok Estamos destruyendo Nuestra Maravillosa Amazona Esto aquí fue La última parte Maravillosa De la FARC Que nos Hizo este regalo Tenemos La tierra Que se está quemando Literalmente ¿Qué calorcito es? ¿Sí o no? Qué lindo Muy bien Estos son Los líderes del mundo Una parte De los líderes del mundo Estos son Los que mandan Los que están Creando este problema Estos señores Son marionetas Eso no sirve Para nada Son marionetas ¿Quién son Los que mandan? Dicimos que Hay un grupito De gente Que están manipulando ¿Qué? El banco central La corporación Ejército Política Medio de comunicación Educación Religión Entra de inteligencia Farmacéutica Y droga Crimen organizado Y drogas legales Si yo controlo Eso ¿Qué controlo? Los controlo Nos controlan A todos Yo tengo eso Ya Lo tengo Ahora ¿Qué está pasando En Grecia En este momento? ¿Se han enterado Un poquito? La gente Está asustada Hicieron un corralito Como lo hicieron En Argentina En el 2001 ¿Qué pasa? Usted puede sacar Solamente 120 mil pesitos Y ya Puede tener 200 mil millones En el banco Esa plata No es suya Esa plata Es transacciones Esto aquí Ahora un día Les voy a explicar Cómo funciona Esa parte Esto es Asustar a la gente Nunca podrá Esto aquí Se apareció Pero nunca Podrán privatizar La esperanza Y la lucha Esto lo copié En un muro De Buenos Aires Ok En Colombia ¿Qué tenemos? La deuda externa Superó los 100 mil millones De dólares 100 mil millones ¿Sabía cuánto es? ¿Quiere calcular Per ceros Y uno? ¿Sí? Ok Esto en el 2005 Ahora Los esclavos ¿Quién son los esclavos? Son las Y funciona mejor Tener esclavos Que no saben Que son esclavos Ok No saben Que son esclavos Ahora ¿Qué te han dicho De soñar a ti? ¿Qué te han dicho De soñar? Vamos a ver Te han dicho De tener una pareja Ideal Una familia Perfetta Y todo tipo De cosas De casa Y te compras Un carro Por Dios Te compras Un carro Y además Te compras Una casa Y te hace Un mutuo Per 25 30 años Así que ¿Cuánto tiene? 65 70 Tiene una casita Y si la puede pagar Es tuya Si no Te la sacamos Porque nosotros Somos los bancos centrales Ahora repite conmigo Yo soy libre ¿Se siente libre? Si Es libre Vamos a ver No Yo estaba bromeando No es que le dije eso Ahora ¿Cuál es el punto? Que no quieren Que nosotros pensamos Nel momento Que nosotros pensamos Empezamos a darnos cuenta Que las cosas No son así ¿Va bien? Ahora ¿Cómo ellos evitan Que nosotros pensamos? Nos entretienen Nos entretienen Con cosas mucho más lindas Y nos encierran Entonces Otra vez Vamos a las cuatro cosas Comer Dormir Procrear Tener miedo Comer Dormir Procrear Le puso esto También muy erótica No sé si lo he notado ¿Va bien? Y terror El miedo Para encontrar Esa pena Pues me tomó mucho tiempo Entonces El miedo El terrorismo Estamos asustados Con él Ahora De vez en cuando Hay chicos Hay chicos Que dicen Nosotros somos Los hijos de las flores Y vamos a hacer esto Los hippies Y hace poco tiempo Empezaron los chicos Del 99 Somos el 99% El 1% Nosotros somos muchos Nosotros lo vamos a Pegarle Y por un tiempo Se pensó eso Pero ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la parte? ¿Por qué se desaparecieron todos? ¿Por qué lo entretenieron? ¿Cómo lo entretenieron? Muy sencillo La marihuana Es la cosa mejor Del mundo Hermano Con eso sí Es muy natural No me diga que la marihuana No es natural Porque no Pues es natural Entonces la marihuana Es uno El fumar También Como tiene como 150 Cosas ya dentro Pero es muy bueno Fumar Además te hace muy chévere No Muy chévere Ok ¿Qué tenemos? Entonces Alcón Esto aquí Esto aquí habla De la educación Señores Ve lo dicho Más Licorio antioqueño Vendemos Y más La plata La educación Una partecita ¿No le parece increíble? Borrachamos la gente Per educarlo No Me fascina Además La parte de la pornografía Porque la pornografía Ya está lleno El mundo de la pornografía Vamos veloz Vamos a derrumba Y cuando yo estoy derrumba Ya yo puedo pensar No Ni siquiera puedo hablar Imagínate pensar Ok Y los medios sociales Esta foto No es un photoshop Es de verdad Son cinco amigas Que se han De la calle Y cada una Con su Ahora La parte De las medios sociales Son muy buenas Pero también Puede ser muy malas Come todo Esta cosa En el 69 ¿Qué que se acuerdan Aquí en el 69 ¿Qué pasó? Yo tenía 11 años Nos dijeron Que se fue Un hombre En la luna Y nosotros felices Ese es un modo Espectacular ¿Cómo es posible Que después de 46 años Nadie Regresara a la luna? ¿Eso pasa con todo? No Entran en internet Buscan Moon Ox Y van a ver Que pasa Tal vez Nunca fuimos allá Otra cosa Que nos entretenieron mucho Esto fue Espectacular Me decían Una película De Hollywood Nunca había hecho eso ¿Sí? Entonces Matamos 3000 Son 5 minutos más Pero tengo 10 Ok No, porque él tumbó Bueno, listo Entonces Uno se debe imponer ¿Sí o no? Además me da miedo Yerónica me da miedo Porque ella conoce mucho a Jürgen Entonces Bueno Entonces tenemos Esta cosa aquí Que claramente Nos están entreteniendo Uy Y nos permiten ¿Qué? Ahora nos están poniendo El chip ¿Por qué? De ese momento Se apagó Ok De ese momento Me debo barrer el pantalón Cuando yo Paso una cosita Allá Porque ya No me puedo llevar Ni siquiera Mi perfumitos Porque ya Eso es peligroso ¿Usted piensa Que un 747 Boeing Se tumba Con un poquito De eso? No Pero Crea Un miedo Crea Esa cosa Que ellos Quieren No quieren Crear Miedo Y que pasó Hace 2000 años Con los romanos Italianos Usted sabe Los italianos Como somos Pusimos los gladiatores Porque la gente Estaba muy infeliz Entonces Así lo ponemos allá Que se maten Y nosotros somos felices Y controlamos Hoy día Eso es más complicado Pero ¿Qué le pusimos? Esto Los juegos Más importantes Del mundo Hoy tenemos La final de Copa América Chicos Eso es una cosa Impresionante ¿Sí? Ok Y claramente Le pusimos ¿Qué? Sexo Pues La atracción sexual ¿Qué que tiene? Hay tracking Aquí Vamos donde miramos Ok Y aquí tenemos ¿Y aquí tenemos qué? Los héroes Estos son los guerreros De hoy Mira los colombianos Que espectacular ¿Sí? Estos son los guerreros De hoy Los otros se pusieron La cruz Y además Nos entretienen Con cosas Demasiado importantes Quasimodo Es el perro más feo Del 2015 Yo conozco Los perros más feos Pero Casi no ganó Entonces es importante Es importante Ok ¿Qué más tenemos? Ah y no Este chico Que ya abuelito Se volvió mujer Entonces Las redes sociales Están llenas Pero llenas De Kathleen Wow Wow Kathleen Ella está ya Siguiendo Kathleen Eso es muy importante Entonces Estoy retweeteando Todas esas cosas ¿Sí o no? Y Donald Trump Dijo Pues Los mexicanos Son pendejos Aquí hay Algunos mexicanos Sí Son Violadores Son Los que nos llevan A los problemas Aquí en Estados Unidos Y pasó Ahora ¿Qué está pasando? Esta chica se ganó Con mucho trabajo La cosa de ser La Miss Universo Ya están diciendo Usted se debe retirar Porque su tipo Dijo mal De los mexicanos Entonces Estamos todos Está una Una lucha Dice ¿Cómo? Sí No 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 Sí Rita No No Eso es importante Muy importante Esta mujer Que se vestió de carne También muy bonitos ¿No? Sí Yo invito pues Y claramente Le ponemos la muñeca Barbie Vestida de carne Pues Eso es importante ¿No? Ok ¿Qué vemos aquí? Este es el luego Mejor de todos El mejor Tenemos dos Y ellos están luchando Por ser Ahora Por un año y medio Nos van a llenar La cabeza De todo eso Ahora Si yo tengo dos caballos Los dos son míos Y los pongo a correr ¿Quién gana? Yo Ahora Aquí hay un juego Cinco minutos Listo Hay un juego El juego espiritual Más importante del mundo El monopolio ¿Del monopolio qué te dicen? Te dicen hermano Usted debe Debe hacer plata Debe ganar Entonces usted ¿Qué hace? Empieza a ahogar Y pierde Y pierde Quebrado Y después Continúa Aprender Y aprender Y un día Aprende todo eso Y gana Y está lleno Y está lleno de plata Y está feliz Y llega alguien Y le dice Hermano Me olvidé decirle Que Ahora El juego terminó Ponemos todo En un cajón Y allá En ese cajón Vamos todos Le puede ser De Apolo Lo que sea Pero vamos todos allá Entonces Esta es la vida Corre, corre, corre Pero al final De la cuenta Eso no es Aquí vemos De Corea del Norte Indoctrinado ¿Y qué pasa con nosotros? Esta aquí es del siglo pasado Esta aquí es de ahora Estamos indoctrinados En alguna manera Entonces el mundo No será destruido Por aquello que hacen el mal Sino por aquello Que lo miran Sin hacer nada Eso somos nosotros Einstein Entonces Entender Y despertar Aquí tenemos Un grupo de gente En Sudáfrica Un particular momento De los años 80 Y lo han explotado Le han destruido Le han hecho de todo Y llega un día Que dice No más No más No más Entonces van a la calle Y aquí Le da miedo ¿A quién? A los blanquitos Entonces los blanquitos ¿Qué hacen? Van de un señor Que está 27 años En la cárcel Negrito Y le dicen Venga usted Lo importante Que no nos matan Es que nosotros Mantenemos nuestro Nuestro tipo de platica Y así sea Y bam Suráfrica ¿Dónde está ahora Suráfrica? Hay tres personas Aquí Que no necesariamente Que pues me gustan O me encantan Pero son personas Que entraron En el mito Esas personas Cambiaron Parte de su sociedad Ellos son águilas ¿Ok? Ahora Mira que tenemos Esto es El internet En este momento El internet Nunca antes Nunca antes En la historia Había pasado eso Como nosotros El 99% Estamos conectados Uno con el otro Ahora Si tenemos Esta conexión ¿Cómo la podríamos usar Para dar en la cabeza A ellos? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos salirnos De la esclavitud? Uno es esto En este caso Si que las redes sociales Pueden hacer algo Grande Porque nos pueden poner juntos Pero primero Necesitamos despertar Y despertar Significa entender Lo que nos está De verdad pasando Entonces Una voz Puede crear una diferencia Pero un millón De voces Pueden crear el mundo Pueden cambiar el mundo Y nosotros No nosotros No todos Pues No Algunos de nosotros Quisieron hacer esto Entonces Aquí la cosa es esta Necesitamos despertar De verdad Lo necesitamos No corra solamente A través de su ego De toda su cosa bonita Que tengo el carrito La casa Y todo eso Y mi familiita Y ya Si usted Está buscando Tener nietos O bisnietos A esos niños Le estamos destruyendo el mundo Lo estamos esclavizando Debe abrir los ojos Necesitamos abrir los ojos Ahora Aquí están Probablemente Doscientos personas Tal vez El uno por ciento Está interesado en eso Las personas Que están interesadas En estos mensajes Vengan Y hablen conmigo Ok Lo necesitamos Mire ¿Sabe por qué Yo no puedo hacer eso? Porque Aquí hay Lo que se muestra Por fuera No siempre Lo que hay adentro Aquí hay Una zanahoria gigante Y una chiquita Ok Afuera parece Grandioso Lleno de ego Espetacular Yo soy esto Yo soy lo otro Yo tengo 23 miliones De seguidores En Facebook Amigos Amigos No conocen Ni cuatro Pero son amigo tuyo Ahora Eso es La parte de afuera La parte de adentro Chicos Es donde nosotros Vamos a cambiar Pero necesitamos Movernos fuerte En nuestro ser Porque Si lo vamos a hacer Con miedo Porque esa gente Mata Pero lo vamos a hacer Entonces Si está alguien De ustedes Que está interesado En eso Venga a hablar Esto si yo estoy buscando Los bichos raros Como yo Si hay algún Bicho raro Uno o dos De aquí No más Pienso Venga a hablar Conmigo Y vemos Que hacemos Me robé Tres minutos Listo Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos